su leguana que no puede caminar y toda la vaina exacto ustedes ya saben cómo es la cosa mi amor no me dejes solo o sea yo también quiero ir a hacer toda esa práctica y todo lo que tú quieras y todo lo que tú desees qué no me muerdas me huele me huele me huele me huele me huele de la um yo yo alión aquí el área aquí dice Nelly Mayito, los quiero muchísimo gracias Viviana, Andreita siempre estás aquí tú niña, calma, hasta que nos estamos viendo un niño ah, perdón disculpe viste, viste se dice, deja para deja para la noche es una falta de respeto a los seguidores, viste después viste cálmate por favor, Mayito por favor, déjame tranquilo unos momentos más ay, Dios mío te amo nunca, nunca se le acaban las piernas te amo te amo mucho mucho, mucho, mucho te amo mucho, nada más de mi vida exacto ha sido el amor de tu vida ay ay Dios mío ay Dios mío mucho golosa dice Don Tello golosa ¿cuál es? tan chiquita y calenturienta no es que sea calenturienta es que está falta de que le apague en el fuego ¿cómo? dice dijeron que no que había nacido el bebé no, a veces es ella, no se calma estoy diciendo que se calma no se calma si ya no es el bebé gracias me encanta bendiciones gracias nene Mayito saludos de Nicaragua abrazos de Nicaragua eso es amor puro sí, qué culpa tengo yo de que a ella le guste le guste todo de mí no tengo la culpa o sea, no es fácil encontrar a alguien que todo el tiempo tenga ganas de ti oye, cálmate espérate mi amor, espérate espérate yo también quiero pero espérate espérate pero es que quería comentarle no quería comentarle lo emocionado que estábamos por el bebé pero tú estás apurada por irle a ser un primito al sobrino calma, aguantamos ahora hasta mañana ¿ah? ¿está con mañana? ¿está con mañana? un ratito ¿está con mañana? bueno, como dice una señora, que lo dejes para la noche no me voy esa Mayito sí que es una traviesa sí, no se imaginan cuánto es muy traviesa ¿a dónde te vas a ir tú? yo voy a estar acá ¿a dónde vas a ir acá? no me voy es mío no es mío 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 todo eso es mío ¡M sensible! ¡Heleito! Toda eso me pertenece alguien ahí quiere tener un bebé sí échale agua perdón por la falta de respeto si lo siento es que está dando como como que el borrota le dieron ganas de hacer un bebé bueno familia yo me despido tengo un tengo tengo que ir a hacerlo un primito a mi sobrino así que hoy vamos a hacer los deberes es por hacer los deberes la familia chau chau cómo están familia buenos días qué hacen en el feriado a donde se van inviten a algo olga pineda cómo estás raquel olvera tito pino rico de saludos desde el pabellón 6 saludos hasta el pabellón 6 y vanita díaz vamos a dónde a dónde a dónde a dónde a dónde 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 es que es carina rizzo saludos karen bcc cristian sánchez berlén garcía saludos nathalie campos cómo están cómo están cómo están cómo están yadira o cómo es cómo estás un abrazo hasta chile maría espinoza y a todas las familias de chile que nos apoya siempre yo hice marí marielos cómo está familia que se hace hoy y El país es feriado, nadie invita nada, nadie invita nada. Elijabet, la negrita vera de Pincai, ¿cómo estás? Alejandra Lavariega, buenos días, levántate, no se flujo. Acá es feriado, mi país es feriado. Voy a tener que salir a vender espuma carnavalera para poder salir a algún lado. Y Bernita Díaz, la unión, ¿qué hay en la unión? Perú. Me entero que Perú también está en el carnaval. También está en el feriado por allá. Cristina Velázquez, saludos, Santa Sofía, ¿cómo estás? Cuernavaca, Morelos, un abrazo hasta Cuernavaca. Barranquilla, aquí vos, parche. Mónica Reales. Recibo Lima, Perú. Dice Holanda y Limayito, bendiciones a los dos. Soy de Chile, Yolanda Camilo, ¿cómo están? Saludos hasta Chile. Puerto Rico. Puerto Rico en la casa. Emile en Mojica, saludos hasta Puerto Rico. Noemi Flores, Juan Cayo, Perú. ¿Dónde está?